Hola Scouts, yo soy Brian y hoy voy a hacer mi buena acción del día. Vemos como hoy en día toda la gente pasa, pasa y pasa. Y la gente que necesita comida, o sea, la ignoran como si fuera un fantasma. Así que hoy vamos a darle de comer al necesitado. Hasta luego, que tenga buen día. Gracias. Hasta luego. Le vengo a... Soy de los Scouts y aquí les voy por traigo. Gracias. 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 Aprovecho. Gracias. Hasta luego, que tenga buen día. Gracias. 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 Jenny. ¡Gracias! Gracias.